Hola a todos, mirad, estamos en Castilla que hace un frío que pela y vamos a trasplantar unos arándanos que le ha dado un nombre a Richard un hombre que lo conoce, el que los quiere quitar, son cuatro y los vamos a arrancar ahora y los vamos a trasplantar a la finca de Richard estos son los arándanos y son súper grandes y nos va a costar un montón arrancarlos porque tiene que ser de raíz, lógicamente entonces, imagina el cepellón que tiene que tener ese bicho este y este también así que nos vamos a poner al lío aquí está Marshall siempre rollendo, parece un ratón, siempre está rollendo ostras Richard, si no tienes fuerza tú para eso las grosellas nos costó un huevo las grosellas entre tres madre, es verdad que no tiene tampoco mucha raíz para abajo pero es un buen cepellón, entre tres tuviste que quitar las grosellas madre mía, entonces echó mucha más raíz que los arándanos, ¿no? no, pero eran que eran más grandes, ¿no? uff, entre tres bueno, pues ahí hay uno el más chico el más chico vamos a por el otro madre, si es que solamente ese ya ocupa casi todo el carretillo espera que apartemos estas gomas de goteo para acá quita, quita de aquí que mal acostumbrado tienes la levanto, espérate que la sujeto yo porque si no la vas a romper con la azah es que lo tienes muy mal acostumbrado al perro este se tira por todas por las azahas, por los rastribos, por todo se tira pues vamos a tener que hacer un buen hoyo allí también, ¿eh? para encerrarlo menos mal que no tiene la raíz muy profunda si no ahí tiene ya la raíz a ver trae el sacho de pico buena tierra hay aquí también, ¿eh? bien negrita la misma que es lo mío ¿para acá? dame, sí buena tierra hay aquí, sí me lo llevo entonces ojalá dos caben ostras, ¿cómo pesan? madre mía mirad qué acompañantes tenemos aquí vigilándonos de cerca una cachorra de mastil leones mirad qué bonita, ¿eh? esto es un mastil leones mirad qué bonita, ¿eh? preciosa bueno, vengo de descargar los dos y madre mía qué plaza de toros he hecho aquí, ¿eh? cuidado y ni se mueve, ¿eh? no, pues este sí tiene raíces profundas, ¿eh? ahí está madre mía madre mía, qué barbaridad sacúdelo que si no pesan, ¿eh? vamos a pesar la tierra, no ellos me llevo solo este que estoy pesada este solo pesa más que los otros dos madre mía me cago en 10 venga, otro viaje, vaya ala ¿sabéis qué pasa? estaba llevando los cacharros estos, los aranda, ¿no? me estaba diciendo yo, ostras ¿cómo pesan? no pesan 15, pesan 30 kilos ¿cómo puede pesar esto tanto? ¿qué mal se lleva? estoy en baja forma cuando escucho la rueda y está pinchada, Richard tiene la rueda pinchada ahora no se nota, pero mira mira esto es una picardía para hacerme trabajar más, ¿eh? Richard no dice nada se calla como un cuco estos pesan 30 kilos por lo menos el que yo me he llevado, ¿eh? 30 kilos, ese menos ostras, que me he llevado cuidado, ¿eh? y encima con la rueda pinchada mira cómo está la rueda estate quieto que me estás dejando los pantalones guapos Marshall, quita sí, quita de más tierra porque usted es la marinera lo que cuesta llevarlo este te ha costado menos arrancarlo esto es lo más grande desde el principio ala pues ala el último laza la tienes ahí ahora tapo los agujeros esto de Paqui ya los ha tapado qué buena tierrita esta es una tierra para las macetitas para las flores la gente que le guste las flores buenísima terminado, ¿no, Richard? de momento ahora toca lo más difícil, ¿no? casi que arrancarlo bueno mejor sembrarlos, ¿no? pues sembrarlos hace el agujero y lo plantas encima, ¿no? como aquí que hay que hacer el agujero y además arrancarlo así que voy a llevar yo este que me queda aquí y... y ya está quítale algo porque eso pesa 35 kilos por lo menos eso pesa más que un cordero ala apañaos bueno, pues ahora vamos a llevarlos a la finca de Richard y a plantarlos allí ya estamos en la finca de Richard y vamos a proceder a sembrar los arándanos mirad qué bonito ha dejado Richard esto lo estuvo labrando y rotabateando el otro día, ¿eh? y esta es la fila de arándanos que tiene que ya os la he enseñado muchas veces y le faltan unos huecos de unos que se le secaron por ejemplo aquí se le secó uno entonces lo que vamos a hacer va a ser cavar y plantar ese ahí y en los huecos que quedan y luego si sobran pues en la punta la verdad es que la tierra con el rotabato queda de maravilla de maravilla Marshall contento, ¿eh? que nos hace de aquí sol ya esto es para unas patatas tardías para unas patatas tardías pasa que solo tenemos un azah pero bueno con la pala ahora mismo lo puedo sembrar no hace falta el azah pues sembrar es más fácil vamos, plantar es más fácil así vamos adelantando tú puedes ir cortando ahora la malla la malla esta antihierba por cierto esto es una malla antihierba por si alguien no lo sabe y la tiene puesta Richard en algunos que está esto yo creo esta la puse yo la pusimos lo que pasa es que no la acabamos de poner porque nos empezó a caer una tormenta aquel día, ¿te acuerdas? de rayos y de todo y empezó a llover y nos tuvimos que ir y la dejamos a media entonces vamos a acabar de ponerla a toda la fila para que no salga hierba en la línea de de los arándanos alrededor estos cepillones de afuera de tierra da igual que vayan para dentro ¿no? puedes hablar ya está ¿no? perfecto ahora uno más uno menos mientras Richard va haciendo los agujeros yo en un momento voy a rajar la malla porque hicimos los agujeros que así como pusimos la malla en esos de ahí pero lo que vamos a hacer ahora si Marshall nos deja va a ser rajarla en medio por donde están los agujeros y ponerla por cada lado ¿por qué? porque es mucho más fácil de poner y porque cuando la pusimos que metimos los arándanos por los agujeros pues eran más pequeños tenían menos ramas entonces ¿qué pasa? que si hacemos así ahora si los metemos por los agujeros es mucho más trabajoso porque hay que andar con cuidado de no partirle ninguna rama etcétera por la derecha en la fila de arándanos y ya está y queda listo bueno pues esta otra también está rajada ya para ponerla en la otra fila de arándanos y lo que vamos a hacer ahora va a ser pues colocar bien la malla antihierva con un pequeño caballón con un pequeño caballón dice Richard ¿no veis que queda como un caballón? hay como un montículo a ver que Marshall me va a ayudar a extender la la malla tráela para acá ven tráela ven aquí venga extiéndela ponte a trabajar venga venga a ver ven para acá bribón ven muy bien muy bien Marshall extiéndela pero para abajo ven 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 para acá no para arriba cabrito para arriba vente aquí vamos venga ayúdame venga extiéndela venga para acá ven vamos ven ven aquí tráela aquí ven aquí ven ven extiéndela para acá ya nada bueno pues esto es lo que llevamos de momento no veis como queda los arándanos con la malla antihierva en un caballón mira que bonito queda y esto pues quita trabajo a que si Marshall no veis este es el que hemos trasplantado uno de ellos y estos son los que ya tenían mirad que bonitos están que bonitos los arándanos realmente son bonitos y hay algunos hay algunos que tiran la hoja no y otros que no yo tengo uno que no tira la hoja y se le va poniendo la hoja de colores naranja rojo amarillo súper bonitos pero sin tirarla la va tirando poco a poco pero no de golpe como por ejemplo estos si no veis como se quedan pelados yo tengo uno que no bueno Marshall ¿te despides de la gente o qué? Richard ¿te despides o qué? venga nos vemos cósmata ñ